Cada año son muchas las compañías que pertenecen a la industria de alimentos que se preparan para presentar los mejores productos. Los productos que son diariamente presentados en la mesa de la familia puertorriqueña. ¿Cuáles son esas compañías? ¿Cuáles son precisamente esos productos? Vamos a conocer aquí en este gran especial. Estamos en el Hotel Conquistador en Coajardo, Puerto Rico. Soy Norelis Latorre y esto es Mida 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música